¿Qué pasa por el buen? Sí Me dijeron si igual le digo Son tres en tres acá, ahora va a ser con beatbox Nota el beatboxing 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 Por favor escuchen esta man Hacete un dembow No, estoy tapando la cámara, estoy tapando la cámara ¿Bone tempo? Ah Bumba, Bumba, no va Bumba Bumbas, hermano Ya le abro, vamos Y te lo vemos a la fuente de 3, 2, 1 Ya, se demora el empezar pa' que tanto has dado Si ni uno de ustedes ya suena tan zarpado Llegaste temprano yo te dejo al lado Date claro que ya estoy clasificado Se demora el empezar y vos llegaste tarde en llegar Al final que ves a Mati ver la realidad o la ficticia No sé si comprende acá porque esta rima no es muy difícil Pero al final tú vos no tenés pa' decirle a esta parla ¿Qué dijiste? Eso no se comprende Y Catamarca cagándola como siempre Por la chucha, miren el ojo de este Tan ahueonao que fue y vio el eclipse sin lente Oye, oye, lo que digan esto a mi me da igual Cada vez que vengo entrando yo para rapear El que pasa por la fama y el niñito es Catamarca Las dos caras y la moneda en distinto material Dicen que vi el eclipse con lente Pero por lo menos tú un inconveniente En cambio llegaste tarde a cobardía Pues lo viste y cate con mi opía Cagándola como siempre pero remontándola como nunca Al final te empieza más también de nuevo esta tumba Esta es tu tumba No sé si se comprende en el tumba ¿Qué es como vengo a decirte? Como yo nunca Eres pésimo y valís cayampa Cagándola pa' arreglarla Pa' después vení vos vela a cagarla Por eso estos raperos no se saltan Yo vengo a Catamarca por mucho que me cuente odiarla Pero eso en verdad vos aquí ya lo decís No me importa lo como vos aquí participís Diciendo que la caga esa hueá volve a TV Tratando de bajarlo con descarte pa' poder subir Cállate, cállate, pedazo de chet Porque en Catamarca vos no me traes nivel En Catamarca y te gusta la tempo Por culo que en Catamarca cuando venís no te va bien Seguro vos empezaste siendo bueno Seamos realidades, seamos de relleno Al final venís a hablarme de querís de los mejores Pero por ahí pasaste primero por hacer de los peores Sigo hermano, pero ahora tengo nivel Seamos de relleno, habla de ustedes tres Esta hueá yo la gané Y vos no pasáis esta hueá aunque te pongan un 10 Pero no has buleado, ponte así es grande Rapero, rapero, mundo de dirigir gigante Ven Catamarca siempre todos los parlantes Aquí hay un participante transfurado y alguien más grande No, cállate pedazo de hueón Antes Catamarca era buena por decir Lamentamos petición, la pedía y apetición Pero ahora te cagai pa' y donde calienta el sol Y aunque le pongan un 10 ahí se nota la preferencia Seamos sinceros, la menos capaz está de decir Esta prueba de arrogancia, al final vengo a hablar de la misma sustancia Esta competencia Hermano, ¿se entiende? Yo voy a donde caliente el sol, pero el sol lo veo con lente No como vos, ahuevonao Después que hay como el Dyson que entero cegado El que tenía igual de la misma forma el clima es de mi mente Entonces como mierda vos te podías hacer el fuerte Oye, eso es lo que yo consigo, aunque me pongan un 10 Es lo que veo, es lo que creo y es lo que siempre digo Bien por arriba de Quinoza Bien evaluados, ahora con decisión Van a ser Tres entras de ocho cuartos Libremente, libremente, libremente Libre soy Ya tirate el beat, DJ PR1 No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Estoy recién empezando Vos lleváis caletas Hay distinto rango de clasificación Son ocho Son ocho Entonces me devuelvo Igual lo sigo por pasión Es que no escuché el reglón Pero si lo hago así es porque quiero No porque alguien me siguió ¿Y por qué chuchas celebran cuando comete un error? ¿Acaso no es culpa a mí con la misma terminación? Es fácil hacerlo de esa manera tu improvisación Pero tu carrera es mala En cambio la mía no Por eso yo estoy aquí Si llevas los mismos años que yo Haciendo lo mismo pero yo si soy campeón He llegado a buen evento de gran satisfacción Y vos seguís parado en esta cuestión No me di esa Vos no la seguís Que de esos besos vos no lo conseguís Llevamos lo mismo Es verdad lo que vos decís Pero es que a veces la amistad te ayudan a subir Nosotros todos empezamos desde abajo Hey, hey Me importa un pico lo que diga broda Vos decidos Como estamos llegando broda Nosotros estamos haciendo que Sanbeca esté en el mapa ahora Estoy en el mapa ahora Oye hermano no te cuentiste ni razón La amistad te ayudan a subir Por eso te gritan a ti Que fácil instar un push line Y después contradecir Que fácil o no Que fácil cometer errores Y hacer que te celebren la rima a todos los hueones Oye hermano la verdad es que no seáis tan torpes Es fácil ganarle a uno cuando vos no tenís nombre Oye, oye, oye Es verdad que están todos testigos que piensan que en serio esos versos yo consigo Oye, vos estáis claro que subiste conmigo Cualquier juega si bajáis yo soy capaz de bajar contigo No viste a miокиo Y me importa un poco de tu de droga La tor beta Yau, yau 3,2,1 Oye, oye, oye Oye, tu mierda es serio no lo se Que este fiesta que muestre todo le rapee Ori de los vikingos un barco está muy bien Pero no te parais contra la arca de Moe Contra el arco de Noé, de animales gigantes Oye hermano, vos cagaste Oye Bohemi, vos te declaro que vos Soy mi amigo del parque Si te caí, yo soy capaz de levantarte Es distinto a bajar con él Porque aunque otro suba No hay que bajar el nivel Oye hermano, nunca hay igualismo, nunca sorriba Una cosa es tener amistad y otra autoestima ¿Qué dice la gente? ¡Sanque! ¡Me quiero Diego! ¡Qué onda el parlante! ¡Guerra! ¡Vamos! La decisión de Noé, no es cuidado ¡Ruido! En 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Vamos! ¡Oye, ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Aguita! ¡Oye, toma! ¡Ten piquí! ¿Qué pasa del tuyo? ¿Es que tiene mala letra o no lo hará del tuyo? ¡No, porque va a vender como el atorio! ¡Oh, psiquiatra! ¡Fe. ¡Escidición! ¡Es que... ¡Escidición! ¡Oye, Rubi! ¿Qué es lo police? ¡Ofa! ¡Ah, está vivo, boludo! Así se notan los amigos, ¿está? Sí, sí, igual ¡Escidición! ¡Escidición! Ahora, ¿cómo es? Ahora son dos minutos, cuatro cuartos, seis entradas, cada uno a doble tempo libre. Tírate el beat, brone. Vamos, vamos, vamos. Y empezamos en tres, dos, uno, tiempo. Oye mi hermano y pa' dónde va, oye mi hermano y pa' dónde va. Sé que querés ascender a mi nivel, pero mi hermano no seas tan cabrón. Yo sé que tus amigos te gritan que eso para tu mente te da una buena satisfacción. El problema es ganar en batallar cuando no estás tú en tu zona de confort. No me importa la mierda que diga porque en verdad viene con todas las prosas. Este juez te piensa que es tirazo, pero tus letras no salen más sabrosas. Porque mierda le dan réplica a esta poca cosa. Tengo que sacar tres pinas pa' poder afirmar la rosa. Que se estaba preparada, porque al concepto no dijiste nada. Y pura mal clavada, por eso tus amigos te celebran tus mitades y son enteras malas. Tú jamás en la vida me darías cara. Hoy yo te dejo las cosas claras. Dicen que soy poca cosa, es muy poca cosa para tan mucho nada. Yo soy nada, yo soy nada. La fuerza del todo que pasa vos, camarada. En verdad que eres un bobo, como mierda llegaba, te lo dije todo. No respondes nada, no sé cómo mierda. Quienes diciendo, en verdad, tú mi bro, con mi amigo, son todos conocidos. Hay un puro amigo por elección. Hay puro amigo por elección. No, vamos en la misma institución. Por eso yo lo conocí, no como otro que vos, soy amigo, solo por la improvisación. Oye, hermano, hay algo muy distinto. Yo no soy amigo, pero soy vikingo. Una cosa es ser amigo por satisfacción y otra cosa es amigo por fanatismo. Pero que mierda, me dice mi pana. Que tengo esta en verdad que no llegaba. Todas letras que este te demostraba. En verdad que nunca aquí lo alcanzaba. Mira como yo te gano mi pana. Son todos unos conocidos. Y si fueras mi amigo, les digo al tiro. Toda la sangre es linda hasta el momento en que se derrama. Toda sangre es linda hasta el momento en que se derrama. Esto si tiene frío en la Antártica porque tampoco es linda cuando la sangre está coagulada. Oye, mi hermano, no eres una potencia. Jamás me ganaría, estoy en una competencia. Y aparte de rimarte, doy una clase de ciencia. No me dijiste nada, como que vengo en todoparlante. ¿Cómo que? Ese fue tanto que lo soltaba. Pero me gusta que mato a este participante. Mira como lo afluyo de antes. Y en verdad que vos nunca llegaste. Yo necesito sacarte la arteria, hijo de puta, pa' que haya sangre brillante. Oye, mi hermano, tú no tienes ni nivel. Por eso es que la batalla este raperos ya le gané. Te empujo a él porque sabe que estoy perdiendo. Y yo sé que ella no tiene absolutamente nada de nivel. Pero como tono bien, tú ves tú un rapero que no tiene nada de nivel. Te estoy diciendo que es la rima de antes. No es interesante, la rima de des... Solamente rellenó. ¿Qué mierda le pasaba aquí mi bro? ¿Qué escuché tu madre? Me empujó. Me hiciste adelante pa' tanto a vos. No sé cómo mierda que te llegó. Ey, ey, ey. Vándole fuerte, teniendo en la muerte. ¿Qué pasa, haters? No me tienes que empujar pa' poder darle enfrente. Esas son las mismas de siempre y por eso rimo con las de después. Es la que dije antes. Ahora este rapero lo puede entender. Me está diciendo que lo empuja a él. Que supuestamente pienso que tiene nivel. Es como la rima de antes. Nunca muerga la mano, queda de co. Última. Mencionando cosas que no puedo entender. Entonces, ¿cómo piensa que lo hace muy bueno ayer? Que vacilo, gente, hermano, que es de vaso. Este viene en el rap. Quiere llegar a después, otra vez, para empezar. ¿Por qué estás haciendo a objetos ahora acá? ¿Te llegó ahora la inseguridad? ¡Bien! Ruido, 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 ruido. Vamos, está atento el jurado, está anotando cada punch. Por favor, chiquillo. Negro o esponja, dreams. La decisión del jurado de la cuenta de 3, 2, 1. Se la llevan. Fuerte ruido para ya, mi hermano. Qué batallón, brother. Oye, un fuerte aplauso para ya, mi hermano.